Andaba buscando Travesa bella Yo soy una mujer de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Es que gusta, gusta, gusta mucho humo, mami Es que yo soy un lombro de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Es que gusta, gusta mucho humo, mami No es como yo, hasta le dígame que yo te sigo Ando, que está caliente, prepárate Y hoy nos fuimos Tú y yo, haciendo luz Dímeme, bebé, que va a ser, imaginalo Andaba buscando money Esto pa' lo mío, ando enfocao Con trajeto, digitone Como el video colorado Andaba buscando money Esto pa' lo mío, ando enfocao Con trajeto, digitone Como el video colorado Andaba buscando money Esto pa' lo mío, ando enfocao Un traquito de jindones, con el brillo colorado Ando gustando monedos, por lo menos enfocado Un traquito de jindones, con el brillo colorado Un traquito de jindones, con el brillo colorado Un traquito de jindones, con el brillo colorado Ando gustando monedos, por lo menos enfocado Un traquito de jindones, con el brillo colorado Ando gustando monedos, por lo menos enfocado Un traquito de jindones, con el brillo colorado He estado gustando m nghi, polomeo en el pocaao He estado gustando mье, polomeo, en el pocaao He estado gustando m license, polomeo en el pocaao He estado gustando m quieres, polomeo en el pocaao Gracias por ver el video.